¡Suscríbete al canal! Chicos, me he retirado del atletismo buscando convertirme en futbolista, pero miren esto, señala Volt, justo antes de mostrar el requerimiento del control antidopaje en su cuenta en una red social. ¿Por qué debo pasar un control antidopaje si no he firmado con un club? Se pregunta el jamaicano, quien indica que la funcionaria le contestó que le dijeron que era, un atleta de élite y que, por lo tanto, tenía que ser controlado. Muy bien, ok. Prueba el plus marquista mundial de 100, 204 signo de multiplicación 100 lleva desde agosto a prueba con el club australiano. Debutó el 31 de dicho mes ante una selección de Gold Coast, y marcó sus primeros dos goles este pasado viernes en un partido de pretemporada frente al MacArthur South West United. ¡Suscríbete al canal!